Bienvenidos a nuestro canal, el plasma vital, la esencia del universo. La abducción astral. La abducción astral ocurre cuando seres extraterrestres esperan el primer momento del sueño para atrapar al cuerpo etéreo, en el inicio de su viaje al plano energético del sueño. Se presentan en la habitación o en el lugar en que se encuentra el ser humano en su hogar, apareciendo como una bola de luz desde la cual intentan atrapar y conducir al cuerpo etéreo de la víctima a la nave espacial, para atrapar parte de la energía del espíritu y de los recuerdos. Después de atrapar la energía de la persona que ingresa al estado de sueño, lo manipulan llevándolo a realizar acciones de observante de actividades de otros seres vivos con mayor evolución mental y cognitiva. Realicen esta acción alojándose como energía parasitaria en el cuerpo energético del ser humano, para saber lo que piensan y ven de otros seres vivos, los cuales aparecen en el plano energético. De esta manera se retroalimentan de información para usarla en variados propósitos, como espiar a otras personas en el mundo de los sueños. Este es un método de espionaje utilizado por los seres extraterrestres con el ser humano, siendo la víctima solo un hilo conductor para sus propósitos. Las víctimas de este tipo de abducción astral son elegidas por ellos al observar sus capacidades mentales de vidente, visión remota, desdoble o mentalistas. Esta tecnología es usada para tener una capacidad diferenciadora respecto de otros seres extraterrestres, que tienen igual o distinta tecnología, de tal forma de tener acceso a otros conocimientos de enemigos o rivales. El ser humano, cuando entra al mundo paralelo del sueño, lo hace para recuperar y recomponer las funciones básicas del cuerpo físico. Es aquí donde el ser humano se encuentra vulnerable cuya conciencia está en un estado de letargo. Es aquí donde la gente es vulnerable al ataque de estos inescrupulosos que acceden a la energía etérea para atraparla y manipularla. Es en el plano energético del sueño donde el cuerpo astral es inducido a realizar distintas acciones en otros planos energéticos donde es conducido por estos humanoides alojados como parásitos en el área cognitiva de la víctima de este tipo de abducción. Los seres extraterrestres usan al ser humano como una pila, el cual desprende energía física, energía emocional, energía mental y energía espiritual durante el transcurso de su vida en la Tierra. Este tipo de abducción astral la experimenté de vuelta de una conferencia ufológica en la ciudad de Curicó. Al llegar a mi hogar, todo iba bien, pero luego al recostarme en la cama y comenzar a entrar al estado del sueño, vi que mi cuerpo astral se elevaba. Escuché un sonido electrónico que me alertó y vi una luz anaranjada entrar por mi ventana. Observé a un ser gris de un metro de estatura con ojos negros que tomaba mi cuerpo astral para llevarlo a algún lugar. Como tengo cierto dominio energético, me negué a esta acción de ser conducida por este ser, a lo cual se acercó otro ser cerca de mi rostro, que me miraba como molesto y me decía que me dejara llevar. Opuse resistencia con mi voluntad a sus órdenes mentales y luego todo se volvió oscuridad. Y desperté. Hay que tener claridad respecto de que distintos seres extraterrestres se repartieron al planeta Tierra teniendo grupos de rebaños humanos para experimentarlos. En primer lugar, la aducción ocurre físicamente donde experimentan a la víctima, intentando desarrollar en ella facultades mentales que luego pueden ocupar. Sacan a los prototipos del rebaño que cuidan o custodian para producirles estados alterados para que de esta forma desarrollen características perceptivas. Después viene la aducción astral, cuando ya las víctimas han logrado ciertos estados energéticos alterados, lo cual es utilizado para distintos fines. Anteriormente, en nuestro primer libro, mencionamos que siguen la línea genética del abducido, abuela, madre, nieta, bisnieta, para seguir utilizando el cuerpo físico mental y espiritual del rebaño humano. Esto sería todo por ahora y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.